Bien, regresemos nuevamente en Viva San Isidro. Daniel Ayala. Bueno, así es Patricia, acabo de realizarse un cuarto intermedio acá en el Tribunal Oral Criminal Nº 1 de San Isidro, están saliendo los familiares. Está Guillermo Bartoli acá en mi lado y queríamos preguntarle si el testimonio de Susan Murray y de Inés Zongay en el día de hoy, que se especulaba mucho con la importancia que tenían estos dos testimonios, fue realmente así, si aportaron algún dato, porque Susan fue una de las amigas de la víctima que decía que sospechaba desde un principio. ¿Pudo agregar algún dato preciso que avalara lo que ella señalaba? Absolutamente no. Vamos desde el principio, Susan Murray no era amiga de María Marta, trabajaba con María Marta nada más, de hecho lo acaba de reconocer acá mismo en el juicio, de que conoció a sus padres, a los hermanos de María Marta recién ese día. Nunca estuvo en ningún cumpleaños de María Marta, nunca compartió una comida familiar con María Marta, algún viaje o vacaciones con ella, no era amiga. Punto uno. Punto dos, no aportó absolutamente nada, porque lo único que habla es de sensaciones, que ella tuvo la sensación de que no había dolor en el velorio, que ella tenía la sensación que en la recoleta no se lloraba lo que ella quería prudente o necesario, entonces en base a eso se hace una serie de juzgamientos en base a sensaciones personales de ella. O sea, nada que pueda decir que Carlos Carrascoza es un asesino porque lloraba más o menos, o que la familia pudo haber encubierto algo porque tenía más o menos dolor de lo que ella consideraba y de personas a las cuales ella no conocía. Así que aportar no aportó absolutamente nada. Patricia y Alejandro, bueno, nos escucha Guillermo Bartoli, no sé si querían hacer alguna consulta, ustedes desde allí. Sí, Bartoli, fue fuerte el testimonio esta mañana de Inés Ongay, ella dijo ante el tribunal hubiese preferido que la mate un desconocido. Sí, sin embargo cuando le preguntan si ella pensó en Carlos o en algo, dijo que no, y cuando le preguntaron cómo era la relación entre Carlos y María Marta dijo que era excelente. Entonces hay una incongruencia, ¿no? Bueno, da la casualidad que las dos amigas complicaron en el primer juicio a Carrascoza y que siempre tuvieron diferencias con ustedes desde un primer momento. Repito, Inés Ongay era amiga de María Marta hacía 30 años, más de 30, hace 30 que vive en Bariloche. Si bien no tenía ya una relación fluida con María Marta hacía bastante tiempo, Susan Murray nunca fue amiga de María Marta. Y tampoco aportaron nada a la causa, Alejandro, tampoco es que han aportado algún elemento importante para definir o descubrir algo dentro de esta causa. Nada, cero. Bartoli, en este juego de sensaciones, ¿no? Como usted lo manifestaba, vamos a esperar a ver qué determina indudablemente este proceso y el resto del juicio. Le agradecemos por supuesto su testimonio ante las cámaras de la televisión pública. Daniel. Bueno, es todo por el momento, le agradecemos a Guillermo Bartoli, recordamos cuarto de intermedio en horas de la tarde va a también participar en este tribunal el testimonio de un perito policial que también fue citado en la fecha. Eso es todo por el momento desde los tribunales de San Isidro. Ustedes.